Es una película de Richard Gere, que ahora no recuerdo el nombre, pero está bien conocido. Dice Puentes no es considerada para los fadistas puristas una cantante de fado, o sea una fadista, sino que la llaman, dicen que es una artista que canta el fado, pero Dice Puentes ha hecho mucho más por Portugal, porque ha cantado muchos palos dentro de lo que es el folclore portugués, y se ha atrevido a hacer fusión con límica, con espiritualidad, con la tierra, con todo. Y esa canción la hizo famosa, entonces a ver qué es famosa. Viva la gente. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!